Han llegado al límite humanamente hablando. Quiero reverenciar y reconocer ese esfuerzo y que conjuntamente ayer lograron apañar, llevar a la mitigación mínima los efectos nocivos que veníamos sintiendo en toda la periferia de esta parte baja de la ciudad gracias al auxilio, como dije antes, de una multiplicidad de instituciones y cuerpos de bomberos que han venido en auxilio de Moca. Por ende, señores regidores, quiero poner en sus manos en este momento este debate tan importante y angustioso para esta municipalidad y pedirle que este vertedero sea declarado en este momento como una calamidad municipal. En tanto, necesitamos de la solución inmediata, coherente, coordinada y articulada de todos los actores sociales y políticos de Moca. Miren, quien les habla nació en esta zona, más arriba del lado del vertedero. Las comunidades cercanas a este vertedero, Nuevo Puerto Rico, Quijaquieta, José Horacio, Macotibio, Residencial Moca, Los López Trelas, Colinas y este centro, hemos vivido en carne propia lo que esto ha producido toda la vida. Que es humo, humareda, mal olor y todo ese, todas esas cosas que ayudan a que la calidad de vida de un ser humano sea lo más mínimo posible. Aquí en cada hogar de esta parte de la ciudad, por lo menos hay una persona que sufre de asma. Voy a poner el ejemplo de mi casa. En mi casa mi hermano y yo somos asmáticos y dos de mis tres hijos son asmáticos y uno de los hijos de ella también. Recuerdo que con nosotros había que salir de madrugada al hospital de Oribeo en Cosme a inyectarme, porque cuando eso no existía la nebulización. Es decir, que no es de ahora que estamos hablando. Y aprovecho este turno y esta oportunidad para hablar, para que el gobierno central acuda en nuestro auxilio. No es desde ahora que ha estado en grave riesgo. Porque si contamos las veces que el vertedero ha entrado en crisis, son muchas. Y cada vez que entra en crisis, somos afectados todos en la ciudad. Pero constantemente este vertedero ha estado contaminando nuestra fuente hídrica como es el río Moca. Nosotros, desde que iniciamos esta gestión, cabezada por el alcalde y el consejo de regidores, hemos estado haciendo todos los esfuerzos para que este problema de años pueda ser solucionado. Aquí en Moca y toda la prensa lo sabe, los esfuerzos que ha hecho este ayuntamiento, buscando la solución que hasta ahora ha sido el terreno, porque ya los fondos están habilitados y ya por fin están los terrenos. ¿Qué nos queda ahora? Ahora nos queda resolver el problema. Queremos hacerle un llamado específicamente y directamente a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Usted que ha asumido ahora en estos momentos la dirección del Ministerio de Medio Ambiente, cásese con la gloria con el municipio de Moca, que sea este su primer proyecto. Esto es del pueblo de Moca, es de todos. Esta lucha, aquí tenemos, creo que por ahí me dije, a Juan Comprez, que ha sido abanderado de la lucha contra el vertedero. Debemos hacerla mucho más fuerte, porque esta actividad que tenemos aquí hoy, con todos estos bomberos que vienen de otro pueblo, sale caro, mucho más caro de lo que usted se puede imaginar. Tenemos también la defensa civil. Sale caro. Vamos a unirnos todos para decirle que no a este vertedero aquí, si tenemos el terreno. ¿Por qué nosotros no le exigimos al Estado Dominicano, a las instituciones que tienen que ver con eso, para que se haga esa estación de transferencia? Y de lo contrario, voy a solicitar al Presidente del Consejo que convoque de urgencia para hacer comisiones. Y si no da resultado positivo, que el Ayuntamiento solicite un préstamo a largo plazo para nosotros resolver ese problema. Muchas gracias. 10 de 10. Entonces, aprobado, señora secretaria, díganlo. Pero en conjunto hay que buscarle una solución a esto, porque si no, es desastre que ustedes saben que va a pasar ahí abajo, ahí abajo. Nada más no es de Winton, no es de los López 3. Estamos hablando que cuando ese vertedero se vuelva a deslizar y con cuatro días de agua vamos a pisar. Vamos a tener hasta los panchos inundaciones, porque aquel agua no va a poder pasar por ahí. Es decir, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, la autoridad incompetente todo en conjunto, porque es muy bueno venir aquí. ¿Dónde está la salud pública? ¿Dónde está el medio ambiente? ¿Los diputados? Señores, esto es algo masivo. Y yo lamento, porque que indignación es preocupante lo que estamos pasando ahí abajo. ¿Eh? No hay un plan, no hay un plan de contingencia para cuando esto pase. Ahora mismo, en conjunto, todas las autoridades debieron estar ahí abajo a ver qué necesitan las personas, los niños que están ahí en la escuela hoy, que están cogiendo clase, aguantando ese humo, señores. Esto es fatal. Vamos a ponernos de acuerdo, porque cuando vamos a buscar los votos, ahí estamos todos de acuerdo, en conjunto. Los partidos, los políticos, todo el mundazo, y me disculpan, y le pido perdón a la sociedad. Judith Valdés y Nicolás Grullón, en J Productor, acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados.